Es hermoso como la Palabra del Señor nos hace libres de tantas tradiciones, de tantas cosas que se dicen allá afuera en cada fiesta tradicional que hay en el mundo, amén, pero que hermoso que cuando nosotros venimos a la Palabra de Dios, la Palabra de Dios es la que nos encegra y nos ilustra la verdad para que ya no vivamos engañados. Dios quiere que su pueblo conozca la verdad, dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero que hermoso que nosotros ya en el transcurso del tiempo y del caminar con Cristo, hemos logrado venir al conocimiento de muchas cosas que ignorábamos cuando vivíamos ajenos a la Palabra de Dios, amén. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, antes de que José se casara con María, se juntara con ella, se encontró que ya había sido embarazada por obra del Espíritu Santo. Y como José dice que era un hombre justo, Dios no se equivoca cuando le da por compañera a un hombre, le da a su mujer cuando son hombres de Dios, amén. Entonces dice, José, su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de la vida, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué perfecto es el Señor? El Señor le escoge un marido temeroso, un marido justo, que en vez de infamarla, hablar mal de ella o de hacerla quedar mal ante la sociedad, él quiso dejarlo secretamente, aun cuando todavía no se le avisaba de que su mujer había concebido del Espíritu Santo. Él ya sabía que ella ya estaba embarazada, pero a él todavía no se le decía de quién, ni por obra de quién, y aun así, como era un hombre justo, quiso dejarlo en secreto para no difamarlo. ¡Qué hermoso! Esos son los verdaderos hombres, amén, hombres de Dios. En aquellos tiempos se usaban de que si una mujer no estaba virgen cuando se casaba, el marido podía descubrirla y regresarla a sus padres. En la ley de Moisés eran apedreadas, si aparecían embarazadas fuera del matrimonio, tenían que morir a piedra, por el pueblo, por el mismo pueblo de Israel, tenían que matar apedradas a cualquier mujer que cayera en ese pecado, antes de, o fuera del matrimonio. Amén. 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 Y José, como era justo, no quiso hacerlo saber, pensó dejarlo en secreto, y fue cuando el Espíritu Santo, que es tan perfecto, tan amoroso, que apareció en sueños para hacerle saber lo que estaba pasando, para que él no viviera con esa carga dentro de su corazón y de su mente. Amén. 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 Por eso es que dice, y pensando en esto, hay aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temo en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es encontrado del Espíritu Santo es. Amén. Amén. Y le dice, en el verso 21, y dará a los un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. 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 en el nacimiento del Señor Jesucristo, qué gran y qué tremenda noticia le dio el ángel del Señor a José. No temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Cristo Jesús. Dice en el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Gloria a Cristo. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Para una mujer santa, el Señor escogió un hombre santo, llamado José. Un hombre santo, un hombre obediente, un hombre que, que sin saber lo que estaba pasando, no quiso hacer ni la mal a su mujer, a su prometida, a la que iba a pasar el resto de su vida con él. Y que cuando se da cuenta, por, por el Espíritu Santo que le habla y le explica, podemos ver en José que es un hombre obediente. Dice, dice que rápidamente hizo como se le había hablado del sueño y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. ¡Qué maravilloso! No la conoció. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Un hombre santo. Dijo a esta mujer, no la toco hasta que la obra del Señor sea perfeccionada en ella y terminada en ella. Alguien debe palmas al Señor. Si no hubiera sido un hombre santo, temeroso de Dios, hubiera sido un hombre que hubiera dicho no, no es el sueño, no vería esto y aquello y aquello y mi mujer es mía y ahí le voy. Pero era un hombre santo Dios, no se equivocó cuando le dio por marido a esa mujer llamada María, a esa mujer santa, a esa mujer privilegiada, escogida por Dios para que el verbo quisiera carne. Dios no se equivocó cuando le seleccionó el marido que le iba a dar. Y sucesivamente podemos ver cuántas otras cosas tuvo que hacer José para poder proteger ese niño que había nacido y que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 1, en adelante. ¡Qué obediencia de José! y le puso por nombre Jesús al niño, siguiendo las instrucciones de lo que Dios le hablaba en sueños o en visiones. En Lucas capítulo 2, verso 1, en adelante al 20, si quiere anotarlo, verso 1 al 20, dice, en el verso 1, capítulo 2 de Lucas, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirineo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí vemos la obediencia también de José yendo a ponerse en la lista de todos los que tenían que ser sensados. Estaban haciendo una contabilidad de cuánta gente había en esos pueblos, en esas ciudades. Dice en el verso 5 que para ser empadronado por María, su mujer, desposada con él, la cual estaba en cita. Él dice que él subió a la ciudad de Galilea para poder ir a ponerse en la lista junto con María, su mujer. Dice en el verso 6 y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Amén? Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya cuando viene la emergencia, la urgencia de que, de que era el momento de que tenía que dar a luz la Virgen María por la obra que había hecho el Espíritu Santo en ella, podemos ver que no encontraron un lugar cómodo, un lugar que pudiera ser especial o apto para que ella diera el alumbramiento y dice que tuvo que llevarla al pesebre en un mesón. Y allí fue donde tuvo que sin duda ayudar a su esposa María o a su compañera, su mujer, para poder para que diera la luz a este niño. Dice que en el verso 8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En aquellos tiempos había pastores. He aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fíjense cómo aconteció tantas cosas por medio del nacimiento del Señor Jesús. Anteriormente vemos cómo le anuncia a José para que no tuviera el temor de recibir a María a su mujer por esposa y qué tenía que hacer con ese niño y qué nombre le tenía que poner. Pero aquí vemos y encontramos también de que no solamente en la vida de José estaban ocurriendo sueños y cosas maravillosas reveladas por medio del Espíritu Santo, sino que también a estos pastores que hacían vigilias velando su rebaño dice que se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. pero el ángel les dijo no temáis en el verso 10 porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Viene el ángel del Señor y comienza a avisarle también a los pastores que había en aquella región que estaban ocupados haciendo vigilias y cuidando su rebaño entonces para que estos pastores el ángel del Señor les apareciera sin duda eran personas monoteístas personas que creían en un solo Dios personas que de alguna manera ya estaban esperando la venida del Mesías que no ignoraban las cosas que estaban anunciándose que pronto iban a suceder entonces dice que cuando el ángel viene y les habla ellos se espantan dice que tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo las nuevas que yo les traigo son nuevas de gran gozo no de temor para que no se espanten no teman escuchen porque son nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo les dice y luego en el verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor que claramente que perfecto es Dios que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal en el verso 12 ya les habla el ángel de que señales les iba a dar dice esto os servirá de señal hallareis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre tal vez usted puede decir pero porque Dios permitió que el salvador de este mundo el salvador de la humanidad el creador de todas las cosas el verbo hecho carne naciera en un pesebre sin duda estaba olvidado por Dios para que Dios permitiera eso pues fíjese que no estaba no estaba ignorado por Dios Dios sabía donde estaba aquella virgen en donde estaba aquel hombre justo aquel hombre que era compañera de aquella mujer y que no la soltaba de la mano y que la traía y que la ayudaba y que en todo era obediente a la palabra de Dios y que en vez de difamarla la cuidaba y la protegía como realmente tenía que hacerlo un esposo fiel que ama a su mujer y dice que repentinamente apareció con él el ángel dice en el verso 13 dice y repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres fíjense que hermoso todo lo que aconteció cuando les dice esto les servirá por señal hallaréis al niño encuentro un pañal desacostado en un pesebre rápidamente les dice esto será por señal fíjense lo que les voy a dar repentinamente dice apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas o sea que aquellos pastores no solamente se les aparece la gloria de Dios y les dice sino que les dice prepárense porque les voy a dar una señal de que lo que les estoy diciendo es cierto de que ustedes van a ir y se van a encontrar ese niño en un pesebre y que no es casualidad lo que les estoy diciendo sino que es real y que es plan de Dios y que es el salvador de este mundo la señal que les dio dice que baja una multitud de huestes celestiales y empieza a rodear ahí y llena de gloria alrededor de los pastores para que miraran algo sobrenatural que hermoso sería que en estos tiempos nosotros la iglesia del Señor pudiéramos mirar que descendieran ángeles del cielo y vestidos en gran gloria nos hablaran de las cosas celestiales y todavía nos dijeran cosas que íbamos a mirar que podíamos ir a cierto lugar y verlas confirmarlas con nuestros propios ojos y que por señal veamos que bajan multitudes de ángeles y comienzan a hacer maravillas alrededor de nosotros y que nuestros ojos lo vean que hermoso sería señales maravillosas que el Espíritu Santo estaba dando al ser humano para que se confirmara de que no era cualquier niño el que iba a nacer sino que era el Mesías Jesús de Nazaret llamado el Cristo el salvador de este mundo el que iba a perdonar los pecados a todos aquellos que en él creyeran amén dice que aquella aquella multitud de puestos celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo fíjense no solamente miraron descender los ángeles en gran multitud y diciendo gloria a Dios en las alturas y alababan a Dios diciendo en la tierra paz sino que también vieron cuando subieron al cielo nuevamente esos ángeles y se fueron de su presencia de ellos sucedió que cuando los ángeles fueron se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado pasemos pues vamos a la ciudad de Belén y vamos a llegar al mesón y vamos a encontrar a ese niño glorioso salvador del mundo entero lo vamos a mirar en pañales allí en el pesebre y fueron y miraron y cuando encuentran el niño comienzan a dar las buenas nuevas de los ángeles que se desaparecieron a ellos y dice que la Virgen María nomás los escuchaba de todo el testimonio que venían y ellos les daban juntamente con los reyes magos cuando llegan y dice que ella escuchaba y que todo eso lo guardaba secretamente en su corazón porque ella si sabía cuando cuando Dios le habló que iba a conseguir un hijo ella si sabía que era un hijo especial que era el Mesías el origido de Dios Jesucristo de Nazaret Jesús llamado el Cristo el que ella traía en su vientre ella si sabía pero no lo no lo podía hablar porque aquel pueblo aquella nación necesitaba creer que lo que había en su vientre era obra de su esposo que era un embarazo normal de una mujer que se ha casado que había concebido de su marido no podían decir era un secreto no podían decir no estoy teniendo relaciones con mi esposo lo que en mi ha sido el genrado del Espíritu Santo es la mata apedradas lo primero que iban a decir esta por allá cayó en pecado y a este lo tiene así embobado para que no diga y la reciba como si fuera de él por eso ella todo lo tenía que guardar secretamente en su corazón para que la gente no supiera la revelación que Dios estaba dándoles personalmente para ellos Dios se lo iba anhelando a quien él quería y todo a su debido tiempo amén así que ni José ni María podían decirle al vecino al primo al tío al hermano lo que estaba pasando tenían que guardárselo secretamente para ellos amén porque ellos sabían que grandes cosas iban a suceder el enemigo no iba a estar contento porque iban a ser el salvador de este mundo iba porque ya venía aquel que iba a perdonar pecados aquel que iba a rescatar almas aquel que iba a establecer un evangelio para que el mundo pudiera ser salvo entonces iba a haber guerras espirituales y no podían hacer saber lo que estaba pasando amén dice en el verso 16 vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en donde en el pesebre alguien denle palmas al señor los encontraron acostados en el pesebre dice y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño o sea estos pastores llegaron y al ver al niño entonces ellos dieron a conocer con punto y con detalle todas las visiones que el ángel del señor les mostró cuando descendió del cielo y que después viene una gran multitud de huestes celestiales diciendo gloria a Dios en las alturas y pasen la tierra amén dice la palabra del señor en el verso 18 y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón ella solamente escuchaba guardaba archivaba meditaba pero no las compartía ella nunca le dijo a los pastores yo ya sabía a mí desde antes de conocer a mi esposo el Espíritu Santo me habló y me dijo que iba a suceder esto y esto y esto y esto amén ¿por qué? porque era secreto tenían que guardar secretamente todo lo que ocurría a ver gloria al señor dice pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho alguien denle palmas al señor que hermoso es cuando nosotros podemos venir al conocimiento miren ya miramos la historia de como fue el nacimiento del señor jesucristo y en ningún momento podemos ver fechas establecidas amén la única señal que más o menos deja la palabra de Dios es que dice que en aquellos días había pastores que hacían vigilias y miraban por su rebaño entonces se cree que no fue en tiempo de invierno el nacimiento del señor sino en un tiempo donde el clima era bonito porque ellos hasta vigilias hacían y al niño Dios que a nosotros nos presentan nos lo presentan en una manera de evangelio en una manera de que forma parte del evangelio pero son fiestas tradicionales ponen un pesebre el niño aquí a José en un lado a María en el otro hasta un burrito acá y ponen reyes magos acá reyes magos allá y se hace una completa familia en todo esto y nos lo presentan como que fue en el mes de diciembre en el mes de la nieve en el mes que está todo nevado en el mes que es completamente frío donde en esos tiempos no había pastores pasteando rebaños al aire libre a campo abierto mucho menos haciendo vigilias ¿se dan cuenta? así es entonces podemos encontrar una gran mentira de lo que se presenta a manera tradicional como nacimiento del Señor y a alguien que se le ocurre poner una fecha establecida el 24 de diciembre que tremendo ¿dónde está el 24 de diciembre la palabra de Dios? ¿dónde está el 25? no existe entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos si no si no conocemos bien cómo dar una explicación a alguien no no meterse mucho en ese tema entonces son tradiciones que el mundo vive y mientras no conozcan la palabra del Señor nosotros no podemos hacer que ellos se entiendan se tiene que conocer la verdad para que la verdad nos haga libres ¿amén? entonces pero nosotros que si conocemos no estamos conociendo para ir a contender o ir a pelear con la gente pero si estamos conociendo para que nosotros no formemos parte de las fiestas paganas tradicionales que las hacen para solamente con fines de lucro para enriquecerse en una ciudad llamada Vaticano un lugar un país llamado Roma donde donde sabemos que lo único que hacen es formar tradiciones y cosas que tengan que ver con idolatría para que el pueblo se pierda para que el pueblo se entretenga en cosas malas y no venga al conocimiento de la palabra pero usted y yo ya conocemos para que nosotros no tengamos que andar poniendo un arbolito de navidad mucho menos adornándolo con idolatría y mucho menos celebrando el supuesto nacimiento el mero 24 para mi el Señor nace conmigo cada vez que yo despierto y me doy cuenta que todavía tengo vida volvió a nacer en mi vida el Señor amén cada vez que nos levantamos nos libramos y nos detenemos en la presencia del Señor vuelve a renacer el Señor en nosotros el Señor nace con nosotros día a día es como la fiesta tradicional del día del turqui que le llaman y a muchos ni le llaman acción de gracia le llaman el día de guapolote el día de comer con ganas que se espera todo un año para dar gracias a Dios por el alimento nosotros no celebramos eso y cuando lo celebramos lo celebramos tal vez como una tradición si usted lo quiere ver así pero no estamos dentro de una fiesta tradicional se puede decir bañada de de idolatría sino que nosotros lo hacemos porque a diario lo hacemos de todas maneras de darle acción de gracias al Señor ya que si es costumbre a reunir las familias eso no es pecado delante de Dios a él le gusta usted cocine un turqui o dos o tres los que le quepan a su horno y emite la cantidad de gente que usted quiera y haga una oración antes de comenzar a comer y explíqueles y dígales esto es lo que hacemos el pueblo de Dios así sea un platito de frijolitos como así sea un guajolote bien adornado lleno de de tantas decoraciones y especies tan rico tan sabroso sea mucho sea en abundancia en la comida o sea poquita sea en día especial como la fiesta tradicional del mundo o sea en la mañana en la noche en mediodía cualquier día de la semana nosotros damos gracias a Dios de esta manera nosotros no esperamos buscar una fecha en el año para darle gracias al Señor solamente exclusivamente nosotros todos los días tenemos acciones gracias en la presencia del Señor le damos las gracias por la vida por un nuevo día por la comida por el alimento por nuestro trabajo por nuestra salud cuando usted ora para que ora para darle gracias a Dios por todo gloria a Dios amén sería muy mal que doblaramos los días solamente para pedir al Señor Señor te pido esto te pido aquello te pido esto otro te pido esto otro siempre primero entramos dando gracias a Dios amén entonces nosotros todos los días celebre el nacimiento del Señor porque Él vive y reina dentro de nosotros por los siglos de los siglos amén no me quiero meter en el tema de lo que es el arbolito de Navidad de cómo viene esa fiesta pagana o esa tradición del mundo porque es una historia larga pero un día podemos darles una enseñanza en la pantalla amén como nació eso lo hacían fíjense esa celebración del niñito lo hacían desde el Antiguo Testamento antes de que el Señor Jesucristo naciera y ya lo hacían con árboles con un pinito con un árbol y se usaba que lo decoraban y traían regalos y se compartían regalos unos a otros pero era para para otro Dios era un ídolo la celebración que hacían la hacían para un ídolo después cuando nace el Señor Jesucristo el verbo se hace carne después pasan cientos y cientos de años y fue cuando ya viene Roma y dice ah esto me gusta esto también esto ya la gente ya vive como tradición ahora solamente vamos a cambiar el bonito el ídolo aquel que se adoraba en el Antiguo Testamento ahora lo vamos a convertir en María en Jesús en José en tres reyes magos y unos cuantos pastores con unas ovejitas si han visto altares arreglados así sí amén 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 amén